qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo más relacionado con transformers y bueno estas imágenes fueron publicadas por este mismo sitio web unicron puntocom es sobre un sobre un automóvil de carreras el mp3 del campeonato de resistencia estadounidense in the water tech sport car championship y bueno bueno como todos sabemos estas imágenes son de este de este prototipo el mp3 de competición que es bueno como pueden ver tiene decoración tiene decoración alusiva a transformers y su dorsal es el número 84 el mismo número bueno el número del mismo año en el que se estrenó la la primera serie de transformers bueno los pilotos fueron teodor olsen y dominic si dominic sillero y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes de este de este automóvil y bueno bueno acá podemos ver a este automóvil corriendo que es obviamente del campeonato IMSA vamos a pasar a la siguiente imagen bueno y acá podemos ver la parte frontal de este automóvil bueno ahí podemos ver que ahí está el logotipo de los autobots ahí podemos ver que está el logotipo de transformers tanto el aleta tiburón como la parte superior del parabrisas bueno y acá podemos ver a los mencionados pilotos con sus con sus trajes antiflamas que también tiene también tiene el logotipo de transformers y bueno y acá podemos ver a este mismo el mp3 compitiendo y bueno bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao y bueno 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 y